Estamos con Germán Portanova, el técnico de la selección argentina, de la selección mayor. ¿Qué análisis hiciste en estos días después de que la selección viaje a España, dispute esos dos partidos amistosos? La verdad que fue sorprendente para bien jugar de esa manera contra Canadá, campeona olímpica, pero estamos contentos con el funcionamiento, con el trabajo, después con Polonia también se ha jugado muy bien, se ha hecho un gol con muchísimos toques. Tuve jugadoras nuevas, por así decirlo, en fecha FIFA, Boca, esto también hay que decirlo, no nos cedió sus jugadoras, que la verdad que no está bien que eso suceda, no se tiene que marcar precedente. Pero es importante esto, porque las fechas FIFA son obligatorias y es un crecimiento para todo el fútbol femenino. Teniendo en cuenta también que en estos días ya se viene el sorteo del Mundial, ¿hay algún rival que vos me digas, no sé si quiero que nos toque o directamente es que toque y yo confío en nuestra selección? Mirá, que nos toque quien nos tenga que tocar. Ahora hacemos fecha FIFA, si Dios quiere, con España, que para mí es actualmente la mejor selección del mundo, pero queremos ir y competir y jugarlos y es todo crecimiento, y jugarlos obviamente de la mejor manera e intentar pasar de ronda, intentar ser históricas, pero la verdad que es todo crecimiento jugar esta clase de partidos. Germán Portanova, ¿tiene en sí ya en mente una lista para viajar a Nueva Zelanda? Y en la cabeza hay una lista, después van saliendo o van entrando algunas, hay una columna vertebral obviamente, pero salen y entran según las actuaciones de la fecha FIFA. Son importantísimas las fechas FIFA y esto es fútbol. Capaz que viene convocada una jugadora la última fecha FIFA y lo hizo bien y al Mundial. Tenemos que tener el ojo clínico para poder llevar a las mejores en ese momento. ¿Qué objetivos tenés vos para el Mundial? Bueno, la verdad que los objetivos es seguir recorriendo el país, ver jugadoras, hemos ido a algunas provincias y hemos visto jugadoras jovencitas muy buenas. Y con respecto a lo que es el Mundial, queremos hacer historia. Primero ganar un partido en el Mundial y después poder pasar de fase sería un sueño. Estuviste presente en lo que fue la final del campeonato, la cantidad de público presente en la bombonera, fue algo histórico, pero ¿cómo lo viste vos desde ese lado? Bueno, la verdad que hace años que vengo trabajando en el fútbol femenino. Me acuerdo de una final acá con el público lleno, llenísimo, pero nunca imaginé que iba a haber tanta gente. Y no se abrieron las tribunas, las otras. Creo que hubiese llenado el estadio, Boca. Boca es Boca, como te digo, la convocatoria de Boca es increíble, como sucedió con Belgrano en el ascenso. Hemos ido a ver Banfield-Belgrano y nos sorprendió ya la gente de Belgrano de visitante. Y bueno, ni hablar de ese partido de ascenso también. Estamos en este gran escenario, en esta cancha hermosa que tiene Guay Urquiza. ¿Qué te recuerda este escenario? Porque vos creciste acá, hace un ratito me decías, es mi segunda casa. Y acá son 10 años, 10 años de vida, de trabajo, de un montón de situaciones. Siempre digo, es un club donde sin las tres patas no se podría haber logrado tanto en este proyecto tan grande como es el femenino de Guay Urquiza, desde la dirigencia y trabajar en libertad. Es muy importante eso, poder desarrollar, que el profesional pueda desarrollarse. Las jugadoras, los equipos que se han armado, la visión de hacer visorías, por así decirlo, en las provincias y traerlas. Es darle becas de estudio, porque el estudio es muy, muy importante en el fútbol. Una jugadora que estudia, que trata de seguir una carrera, seguramente entenderá mejor el fútbol, porque se le abre la cabeza, por así decirlo, que una jugadora que no estudia. Me imagino un análisis así, quizás cronológico, decir, bueno, hace 10 años yo estaba acá y ahora estoy en un sueño también, siendo el técnico de la selección mayor. Sí, sí, van sucediendo cosas y uno, bueno, las va transitando. Se va emocionando, tiene que seguir adelante y, bueno, y ahora en este lugar que es único, que es de una responsabilidad enorme, bueno, tratamos de hacer lo que vinimos a hacer, ¿no? Intentar el crecimiento constante de nuestro fútbol, desde nuestro lugar y, bueno, queremos que el pueblo, que la gente que mira el fútbol femenino se siente identificado con el equipo, con la selección.